Hola que tal amigos, nos dirigimos en este momento a la sala de abordaje rumbo a Tegucigalpa, a la Honduras Dead Fest, primera vez tocando fuera del país. ¿Cómo se siente viejo Juancho? Una chifra, estoy muy contento y muy emocionado y a ver cómo les va, pero es una chifra porque hemos ensayado el resto, yo estaba ensayando el resto porque soy el nuevo, entonces me ha tratado aprender la de canciones en poco tiempo, pero ya vamos con toda la chifra. Yo también soy de los nuevos parce, o sea los nuevos son los que bloquean y se llevan el crédito delante de la banda. Vamos rumbo a Tegucigalpa a tocar en el Honduras Dead Fest y en el Valley of Dead en San Pedro Sula, estamos muy emocionados y pues voy a aprovechar este viaje para decirles como hice con el tema del equipaje, en fin, los equipos que lleve, si tuve algún inconveniente, en fin, entonces ya nos vemos. Vamos a ver si la mochila, si el morral, si la maleta de Aliexpress, cumple las medidas del artículo personal. Vamos a ver. Es que uy, no, si cumple, si cumple porque yo la había medido ahorita. Sí cumple, ¿o no? Sí, exacto, a ver, en el beco cumple. Sí, cumple, perfecto. Cumple. Sí, yo marica lo quise con esto, weón. ¿Qué? Que la rellené de ropa, weón. Ay, marica. Mira eso. Yo la tengo llena de... Prácticamente un bebé. De miel y hace el fuego de 10 años. Muy severo. Aquí van como cuatro camisetas. Eso es ingenio. Eso es ingenio. Bueno, bien. Están como cuatro camisetas. Pues en las normas de la aerolínea no especifica en qué debe ir relleno el cojín de viaje. Entonces pues... Oiga. Muy listillo. Cero cabezazo. Ay, marica, pero... Saludos. Miren, no saludes. Preguntes, Ramón. ¿Sí es o no es? Yo creo que sí es. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, eh? Bien. Bien. Ajá. Ya pasa muy bueno. Bien. 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 Buenas Sí, y bastantes curvas En realidad, bueno las curvas están por tramos Ahora pico aquí en 6 horas con el cable Como en toda Latinoamérica Eso, eso usted no ha visto Yo vivo en una avenida principal Y esa cosita lleva rota 3 años Y ahorita la desarmaron más Y cada día que voy a pasar hay un semáforo nuevo El de Honduras es Tegucigalpa, ¿no? Sí, es que Honduras por así decirlo Tiene dos capitales Tegucigalpa es la capital política Ah, ya Y San Pedro Sul es la capital industrial Ahora lo que ustedes van a notar aquí con el tráfico Y con las calles de Tegucigalpa Es que es un relajo Aquí es relajo A uno decir Ah, me equivoqué En la siguiente doy la vuelta No, la siguiente lo llevas No tiene derecho a equivocarse Sí, no, literalmente no hay derecho a equivocarse Aquí Y Y todas las calles aquí Calles y avenidas son por nombre y apellido Sí Uy Ah, ok, no Sí, entonces aquí a uno le dicen ¿Dónde queda tal lado? A la par de la calle Dionisio Herrera Avenida Juan Pablo Y la Juan Pablo después de cualquiera De la Nueva Orleans Y la otra Uy, no Pero por lo menos es así Porque ya le dicen Usted coge allí Tres cuadras a la derecha Dos a la izquierda Se vuelve cinco Y vuelve otra vez Mucha gente termina haciendo eso aquí Es mejor ¿Aquí no es numerada las calles? No En San Pedro Sul así Ok Es que no hay ni un numerito ¿Sí es verdad? Bueno, estamos dándole la vuelta a la ciudad Conociéndolo Un eco Should we stay there Un eco Un eco Un eco Un eco No Un eco El Espíritu y el Espíritu. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Super bien. Ha sido todo excelente. Bueno, acá estamos con Carlos. ¿Qué tienes para nosotros? Gracias por ver el video. No hay problema. Claro está que la ventaja es que el avión no venía tan lleno. Además está este morral, mochila o como le digan ustedes. Es que compré por Temu y tiene las medidas de artículo personal también. Muy útil. Y este trucazo. Que compré esta... ¿Cómo se llama esto, Frank? Esta almohada, este cojín, bueno. En Temu también. Y entonces acá... Y acá pueden agregar ropa o... O cosas, ropa que sea... Suave. Y eso les ahorra bastante espacio. Y no ponen problema por esto. En las aerolíneas. Bueno, nos encontramos acá en el hotel. Ya a punto de salir para el fest. Vinimos a descansar un rato. Ya hicimos la prueba de sonido. Y estamos frente a la expectativa de que nos puede ofrecer este festival y el público hondureño. La verdad de entrada puedo decir que la organización nos ha tratado bastante, bastante bien. Y el nivel de profesionalismo con el que manejan este evento es de festivales de primer nivel. Entonces vamos a ver cómo nos va nuestra presentación y les estaré contando. Digamos que esto de hacer el vlog a veces se torna un poco complejo porque la experiencia como tal es bastante intensa. Normalmente, casi siempre que vamos a tocar, todo pasa como muy rápido. Entonces uno lo que más quiere es disfrutar del momento de su rol como músico. Y en fin, pero pues he estado capturando algunas cosas interesantes. Igual complementar este video con imágenes. En fin, o ya cuando esté en Colombia les comentaré detalles que de pronto se me escapan de momento. Porque reitero, es una experiencia muy bonita y que uno quiere disfrutar al máximo. Y a veces se le olvida de pronto capturar ciertos momentos que quedan como tal en la memoria. En cuanto al clima de Tegucigalpa, pues es agradable. Hace como un calorcito pero moderado. Se puede decir que es un clima como templado. Pues uno está acostumbrado al frío de Bogotá, pero en sí es bastante agradable el clima. ¡Uy! ¿Cuánto es eso? ¿Cuánto es eso? ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Un dolarito! 10 centavos de lempira. Soy rico. ¡Vamos! ¡Lo metieron casi en el baúl! ¡Vamos! 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 ¿Qué está fumando? ¡Un burrito! ¡Un burro! ¡No me dejo, mi hermano! Bueno, aquí les muestro qué es lo que voy a utilizar para este evento. Lo de siempre. La Mover. El inalámbrico de Phoenix Pro. Que en la prueba de sonido funcionó muy bien. Vamos a ver ahora que haya más gente qué tal. Y el sistema de monitoreo también de Phoenix Pro. Y un pequeño mixer. Que es muy práctico. Ah, también algunos sistemas inalámbricos. Como este en Babe. Y este en Lecato. Que ahí enviamos información del trigger, del bajo también. Para monitorearnos. Bueno, ya llegó el momento de nosotros subirnos al escenario. Y acá conecte lo que había que conectar a esa mi guitarra. Ya en unos minutos vamos a salir. Y acá en infections. ¡No me dejo! ¡No me dejo! ¡No me dejo! ¡No me dejo! ¡Gracias por ver! 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 Bueno ya estamos a punto de partir desde Honduras a El Salvador No hemos dormido casi nada, pero bueno, la energía de la gente anoche estuvo brutal. Todo ha sucedido como muy rápido. Inclusive por poco y me voy de Honduras sin probar las baleadas. Pero nuestro amigo Carlos Warrior nos consiguió a último momento antes de salir, procesando todo lo que ha ocurrido en estos días. Entonces, teníamos una fecha en Salvador, por eso tenemos que pasar por allí, pero lamentablemente se cayó el evento. Entonces ya teníamos los vuelos comprados y ahora por eso tenemos que pasar por ahí. Entonces vamos a aprovechar un rato para compartir con unos amigos de allá y con algunos seguidores del canal. Bueno, vamos a ver, para que no digan que me voy de Honduras sin probar la baleada. La baleada es la baleada, al parecer aquí hay una monarquía. Baleada la que le dieron a la invadar el... Se verá baleada. La tortilla está buena. ¿Qué tiene por dentro? Tiene frijoles de huevo, queso, crema. Ah. Y una monarquía. Lo que no te pasa es que a los hondureños les encantan los frijoles, ¿no? Sí. Tiene en Salvador también. Aprobado por Chaya. Bueno, ya acabamos de hacer el proceso migratorio. Vamos de regreso a subirnos al bus. Había un poco de gente, pero bien. Entre todo fue rápido. Ya nos sellaron el pasaporte, la salida. Y nos vamos de regreso al bus. Estamos acá esperando en la frontera de Honduras y El Salvador. Ya pasamos todos los documentos, el pasaporte, control migratorio. Pero parece que un pasajero llevaba algo que al perrito que lo revisó le gustó. Entonces estamos esperando a ver qué sucede. ¿Qué es artesanías ilegales? Artesanías ilegales. Artesanías de los maras, güey. Nos habían hablado varias cosas al respecto de la frontera. O sea, del control que hacen. Inclusive íbamos un poco asustados al principio. Pero de momento me parece todo en orden. Traíamos los documentos impresos. Algo importante. Si se ven en una situación similar a esta. Y tener todo claro dónde van a llegar. Y los motivos del viaje. Todo correcto. El de... ¿Cómo es que se llama? El policial. Bueno, que se subió y nos miró como... ¿En serio ustedes no van a tocar? Bastante intimidante, ¿no? Sí. Pero menos mal. No traficamos todo el orden. No traficamos toda la música de manera legal. Diga. Sí. Yo lo que decía es que... Bueno, primero se subió un oficial. Y luego una oficial. Con la mirada así de la verdad. O sea, directa, honesta. Con seguridad. Y se ponen como Maradona cuando lo entrevistaron. Y me dijo, ¿dónde? No, pues sí. Pues van a decir. Acompáñeme, señor. Mi tinta de ropa al secote, por mí. Ya pasamos lo de narcóticos. Y vamos con un pasajero menos. Llevaba más que artesanías, al parecer. Estaba sentado ahí. Y subieron el perro y el perro le empezó a bavear la maleta. Entonces ya saben, si a ustedes les... Un perro les bavea la maleta. Tim, perdieron. Artesanías ilegales. Artesanías. Que no estaban tan bonitas. Es que... Llevaba una harina de dudosa procedente. ¿Se da para las pupusas? Sí, se da para las pupusas, ¿no? Sí, pero a lo bien lo dejaron. No, terrible. Terrible. Bueno, aquí ya... Las famosas pupusas salvadoreñas. Uy. Tienen apariencia como de... De arrepas. ¿Por qué? ¿Eso qué es? Ahí. Sí. Desde El Salvador y ahorita a tocar... A tocar underground. ¿Qué lujificante? Esa los vasos. Como... Las pupusas salvadoreñas. Parecen arepas. ¿Están en arepa? Esta está deliciosísima. Me encantó. ¿Cuánto carro yo creo que es de 10? Pero ya... La vida será que no quiere que toquemos en ese evento. Yo sí empiezo a... ¿En un sitio por acá? Sí. Como 10 minutos. ¿En un sitio por acá? La vida será que no quiere que toquemos en ese evento. La vida será que no quiere que pueda. ¡Ahora sí! ¡Gracias! 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 Tuvimos uno de los toques más underground de la historia de la banda Pero genial la energía de la gente que estuvo aquí Y aquí podemos ver Como nuestro amigo Frank cayó en el vicio, en la decadencia Y se convirtió en todo un indigente Bueno mi gente, aquí pasando las últimas horas de nuestro breve paso por San Salvador Ya nos regresamos en unas pocas horas a Colombia Y pues a pesar de que fue muy breve nuestra estadía en este país Pues nos llevamos una grata experiencia y muchísimas reflexiones Entre ellas, algo que me sorprendió muchísimo fue la hospitalidad sobre todo de De IMER Quien nos acogió aquí en este país De una manera muy... Como muy familiar O sea, demostrando que De una forma humilde y sencilla con lo que se... Se puede... Eh... Digamos que... Se logra brindar... Se logra brindar... Hospitalidad y... Cortesía, familiaridad con... Alguien que es extranjero Bueno... Soy muy agradecido con IMER por... 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 Interesarse en nuestra propuesta musical Y por abrirnos las puertas de... De su hogar Creo que... Eso es algo muy valioso que lo hace sentir a uno... Como en casa... Eh... Nos acompañó... Eh... Durante la... La estadía aquí... Eh... De pronto... Me hubiera gustado... Eh... Encontrarme con algunos amigos... De aquí... De... Del Salvador... Pero bueno... No fue posible... Sin embargo... Pues... En el tiempo que estuvimos nos hicieron sentir muy bien... Entonces ya nos vemos... Ahora de nuevo en... Nuestro hogar... Colombia... En este momento nos encontramos haciendo la escala en Guatemala... Para dirigirnos... A Colombia... Pero pasó algo que me... Dejó muy molesto y fue el hecho de que... Mandaran las guitarras por... Por bodega... Es decir... Eh... Volamos por Avianca... Y solo dejaba agregar equipaje adicional pero no hacía la... La aclaración... Eh... De ir a Honduras... No hubo problema... La llevamos como equipaje de mano... Pero ahora... Que no... Que teníamos que enviarla por bodega... Y pues eso sí me dejó... Molesto por parte de la aerolínea... Porque... Supongo que esa guitarra en ese momento... En este momento... Ya viene... Debe venir destrozada... No... No... Y ese estuche todo... Armenge... Para eso... Usted me le puso la ropa encima del máster... Sí... A ver si... Si eso es lo que lo salva... Pero... No... 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 Estamos... El estuche... No es tan rígido... Como para aguantar... Que le pongan algo encima... O en fin... Me pareció malo eso por parte de la aerolínea Que no haya como ese tipo de claridad Pero bueno, ¿qué se le puede hacer? Que un pase relleno no está muy bueno Ese hijo de puta coño Pesa como 20 kilos Puro higón Saber Esa mierda pisa más que mi cabeza Eso es como para Jordiche Eso es una piedra Si me va a entrenar boxeo No puede llegar a solgar el techo Yo la veo bien ¿Está desafinada o no? Uy, si la mandaron desafinada Si no, está desafinada no, voy a reclamar La mía no sé por qué, o es un trauma Yo le hago como una curvatura así como si le hubieran puesto algo Yo creo que a esto le pusieron todas las maletas Entonces, tremendos los estuches Donde estaban Casi se nota que esto lo maltrataron Ahí va el efecto Ahí vale Está nervioso, está tembloroso Está tembloroso Con su gusano de 200 kilómetros Con su gusano de 200 kilómetros Si, se van a ver Eso sobrevivió No, mira No, se puede decir que eso Eso sobrevivió Si, si sobrevivió Eso sobrevivió El resto Muy importante Es importante No se cae suspenso 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 Normalmente se suelen joder Es de acá Si, de acá ¿Sobrevivió bien? Si, sobrevivió Bueno 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 Pero entonces es Cuestión también de suerte Si se tiene muy mala suerte Lo manejan en el equipaje como le da la gana Y por eso es que pasa lo que a veces pasa Yo creo que sirvió haberle puesto A Mercedes ahí por el lado Pero bueno Pero igual estoy indignado con la aerolínea Bueno, ya estando en casa No me queda más que agradecerle A cada una de las personas Que estuvieron implicadas En el desarrollo de estos magníficos eventos Fue un viaje que definitivamente Me deja muchísimas enseñanzas Y fue un contraste entre El desarrollo de un festival profesional Y algo más underground Recordándonos que Todo esto forma parte de una escena En torno a este género musical Que tanto apreciamos Tuvimos la oportunidad de conocer Y compartir con personas grandiosas En cada una de las ciudades Que estuvimos Definitivamente Otro sueño más cumplido Esperamos volver Porque la calidez de la gente De Centroamérica Deja una sensación muy grata Agradecemos también A todas las personas Que nos apoyaron por medio De la compra de la merch Además Quienes brindaron esa conexión En medio de la presentación Con Toda su energía Y respeto por la propuesta musical A quienes nos dieron Algunos obsequios Al staff Y en general A cualquier persona Que nos haya atendido la mano De verdad Infinitas gracias Y quiero enviar un saludo Muy especial A mi amigo Carlos Warrior Ya que gracias a él Todo esto se hizo posible Además los invito A que apoyen los eventos De Warrior Productions Ya que se vienen conciertos Y festivales de un alto nivel Como el público centroamericano Se lo merece No siendo más Un saludo Y hasta una próxima aventura musical Gracias 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 Gracias